Ok, y creo que ya se tiene que parar en verdad. Fuerte la bulla para... Nos ponemos de pie gente. Versus Blanco. Vamos Jotita. Nos ponemos la de Jota, nos abrimos la cerveza. Ya eres peruano Blanco. Miren que en Venezuela también hay un trujillo yo así que los trujillos... Quiero que me ponga a bailar hoy, pijota. Blanco, hermano. Ya eres peruano Blanco. Blanco, hermano. Ya eres peruano Blanco. Ok, ¿quién empieza? Trujillo, ready? Easy, no. ¿Quién inicia? Pijota en pija. Quiero que todos con la mano siguen en el aire. Mano arriba. La mano arriba. Ok, y se lo damos en 3, 2, 1. Hay que ser visionero para querer llegar de primero. Yo no voy ni por la fama ni por el dinero. Hay un dicho que en la Biblia hay un dicho en los pandilleros. Que los últimos serán primero. Los mato como quiero. Esto es tan mal. Parece un idiota con su red global. Es un iPhone que depende de su huella dactilar. Porque su bloqueo mental es un hábito natural. Yo con una nena en bikini, en mi lambos, con mi mambo, un lamborghini y un martini. Hey, idiota, no que es tan idiota. Desde que te vi en pisco ya no he visto tu derrota. Me dicen de rap, pero no está bien. Lamento, no creo en sus cuentos. Yo no doy el 100. Yo doy más cuando me incremento. Te apunto a la 100 y te disparo la 200. La paso a todo, ya no hay opción. La fórmula es el resultado de definición. No hay falla en mi mente, solo hay perfección. Parezco Tesla porque tengo la ecuación. Una más. Quieres escribir mi nombre para que se asombre. Yo soy la voz del hondel. Dime cuándo y te doy dónde. Esto es rap, es forma rápida. Tengo una automática para escribir tu lápula. ¡Viva! Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Blackman. Tengo una trágica porque las letras que tiene J son mágicas. Y ni siquiera sale mi puta palabra. Abra cadabra, Pepe Bojote está en la tabla. Yo dudo mucho que a la gente le desguste. Mírame las timbers para que las lustres. Manito, así es como en esto yo te mato. Ni siquiera me interesa ese formato. Veo tu color y tú pareces un gato. Camaleón, tu color está diciendo de mis zapatos. Y todos los estrofeas te hacen la fea. Manito, tú parafraseas, pero no rapeas. Me bajas la mirada y no te pido que volteas. Yo no respeto ni una de tus ideas. Tú eres un fósil y yo soy el fusil. A Victoria D.J. voy a escribir. A este lo voy a describir. Vino desde su país solo para hacer más daño en su nariz. Este es el doble y yo doy el cubo. Tú nunca estuviste donde J. estuvo. Los golpes que te doy son más agudos. Muchos llegaron a la cima y solo uno se mantuvo. Última J. Literalmente en su mente solo está lateral. Pero este es su fan y yo le cambio el plan. Vinimos a rapear y tú solo para escuchar. ¡Ey! ¡Huebo! ¡Oh! Pasito prohibido. Cada pasito un trago, chicos. ¡Jú! Muy bien J, ¿eh? Lo veo muy, muy siendo... Muy en pijota, J. Trujillo, yes, ya, yes, ya, yes, ya, ya, ya. Cuando se arriba Trujillo, ¿qué es lo que? ¡Ah! Y se lo damos en 3, 2, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo, mira la portada. El primer lugar está llevando de mi cara. Mira la portada, tú eres un caráver, cosa rara. Porque Jotita siempre les dispara. Es mejor que te dividas en esta carrera. La ciudad de la eterna primavera. Ves como ni letras y son verdaderas. Vierden las municiones, desato la balacera. Ey, yo, mira el piso y la red social. Tienes razón que yo estoy en la red global. Todos me escuchan cuando estoy en el instrumental. Tu hierba está muy mala, nos viniste a pestafar. Yo si soy un astronauta, voy por la luna, pero nunca tengo pausa. Mira como J deja huellas en la virgen que disvirginé y lo hice ver estrellas. Manito, no voy al Continental ni al BCP. Voy al Intervac, saco como 3. Mil, pedazo de Gil. Tú tejes algo y con tu lápiz te pusiste pescrito. Y yo soy de otra tela. Yo tengo la tutela. Me dan la razón, Jotita te desmantela. Papá, te tienes que reahecer. La gente te escucha, pero en sí no va a creer. Me dicen que yo entre de una vez sin pensar tanto. No lanzan las palabras, pero me dicen de canto. En la posición que le pasó, este es tu querido playoff. El que te merecías, el que fallaste por ser optimista. O lo que le quitaron al Razer por masoquista. ¡Sí! Coronel, el falso rapero, donde mata a Capital, nunca manda a marinero. ¡Vamos! ¡No! ¡Dimita! ¡No! ¡No me ganas y te vas sin perdón! ¡Porque a nadie se subestima y que te sirva de lección! ¡Sí! ¡Yo no soy virus! ¡Qué porquería! ¡Del planeta de virus! ¡Ni virus existía! ¡Sí! ¡Este es una psiquis genial! ¡Dormino en piscis y tu psiquis mental! ¡Sí! ¡Yo no soy cantante, yo canto más que antes! ¡Tengo más que el doble de aguante! ¡Sí! ¡Es una transmutación! ¡Andate, pareces ya ir porque te crees cantante! ¡Muy rara! ¡Este es tu calambre! ¡Te voy a poner fiambre! ¡Es que eventual te quieran retarme! ¡Pero vengo de mi país! ¡Bienvenido a Juego del Hambre! 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 ¡Sí, sí! ¡Me diste en Valencien! ¡Sigue! ¡Sos Plum! ¡Ahora es el dueño! ¡Está en frente de cañón! ¡Bien! ¡Wow, wow, wow! Black Kobe va con todo. Black Kobe va con todo. ¡Picante! No le va a salir tan fácil a Pijota, ¿eh? Me gusta. Me gusta esta bat... Va... Va fuertísimo. ¡Se picó! Ya está. Se ha aprendido. Se ha aprendido. Se la quiere llevar. La de los Juego del Hambre, bestial. ¡Bestial! Temáticas. Terminas de tu Black Kobe, inicias tu Black Kobe, ¿ok? ¿Eh? Dale. Falta. Aguacate, Kauz. Fua, amigo, esta batalla... No sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Aguacate. No tengo ni hambre, ya. ¡Suéltalo! DJ te he mandado en el fucking... ¡Yeah! Manos en el aire, ¿ok? Esas manos para arriba. ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Mano arriba! ¡Yes! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ok, Trujillo! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Estamos en Trujillo. Actúa a tu conveniencia. Pon en tu temática. Temática más. Hay falla de frecuencia. Porque domina la práctica e inteligencia. Se quedó con Jota, pero le falta esencia. Soy el mejor del mundo. Que saquen este huevón que se me vayan en 3 segundos. Yo he ganado en Rapsuela. Tanto que mi rap plaza volvió a Venezuela. También hay Trujillo. Donde se manejan balas con gatillo. Pero aquí no practican con los perros. Aquí te pagan por 3 perros. Y te dejan en el cerro. ¡Una más! Que gatillero. Que se respira en el hip hop. En Trujillo, ahora mando yo. No manda el cara cortada, sino el que se la cortó. ¡A mí no me corta la cara ningún sicario! Mano, este es mi escenario. Mencionas a Trujillo y menciona a mi barrio. Yo soy 3 segundos, tú eres warrior. Papá, ¿qué te pasa, pandillero? Muy Perú. No entiendo. No entiendo tanto en Perú. Ya hay ingenieros. Todo con la mentalidad de conseguir más dinero. Y me habla de Venezuela. Yo tan solo conozco a la capela. Y también a la elixicopedia. Porque ese ritmo es seria. De este raperito que es a medias. ¡Una más! Loco, ¿tú qué estás haciendo? Trujillo está en la casa y te lo sigue repartiendo. ¡Sí! Papá, conmigo tú no te pases debate. Que te vas a quedar tirado en Monserrate. ¡Sí! ¡Me falta Perú! ¡Me falta Perú para entender eso! ¡Me falta Perú! ¡Me falta Trujillo! ¡Me falta Trujillo para entender esa barra! Cambio de temática. Inicias tú, Jota. ¡Ey, yao! ¡Listo! Demandado lo tienes. Trujillo, manos en el aire. ¡Ey, yao! ¡Trujillo está en la casa! ¡Qué es lo que es! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Manos en el aire! ¡Todos! ¡Todos! ¡Woo! 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 ¡Ey! ¡Ok, Trujillo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¿Cómo está Trujillo y mi flowclore? Pa' que sienta como que lo hacemos mejor. Trujillo, la eterna primavera. Casi van a funcionar las rimas de esos de las tijeras. ¡Y eso! Como lo dijo mi hermano Stick, no pueden entender lo que pasa en el país. ¡Y eso los molesta! ¡Por eso la gente detesta! Jotita.choy de nuevo empieza con la fiesta. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vamos! Así es como bailamos el folclore, los boleros. Mano, yo me quito el sombrero. ¡Una más! Y me miro a un espejo. Porque le invento mi reflejo, mi respeto. No para este callejo, que solo me mira como pendejo. Te tengo entre cejo y cejo. ¡Ey! ¡Entre cejo y cejo! Este es el flow. Este es el flow. Yo voy de primero, lo que tanto le encanta. Él me baila bolero, el rapero se atraganta. Pues todos sus boleros los tiene en su garganta. Así que dale un tonto, que este es un mongol. No sabe ni mi rap, ni por dónde vino. Si él tiene tijera, está danzando en su camino. Si el chamo tiene tijera, dicen que es un asesino. ¡Ese es un mongol! Te pinto mi cara de mi estrella y del color. Te muestro que el pabellón y su sabor. Andando del timbo el tambo, bailó tambor. Una más. Baila tu cuerpo Macarena. Que este está muerto y en la arena. Tu tierra no da pena. Este es Chan Chan. ¡Bienvenido a Falclor ajena! ¡Bestial! Tepo. Y talda tu cuerpo a alegría Macarena. Que tu cuerpo... UTP presenta Tecnología. La Tecnología y la Cultura Hip Hop. A la cuenta de tres, dos... Tranquilo, papi, que me lance el tiempo cuando quiera Y lance la imagen, que no creo que me defrauden Tú eres el mejor porque tú sueñas Pero tus aguas malas no se compara a las caribeñas Este no cumple su propósito, no tiene rap y es ilógico Es como un árido en terreno inhóspito Y las playas de aquí solo son para daltónicos Daltónico, lo tuyo sí da pena Yo soy una falla dentro de tu sistema Lo ves o no, para mí no eres problema Te pareces a letras, yo no creo en la sirena Por estos lados sí que se explora La mentalidad de Black Co se deteriora Me voy para Huanchaco solo para hacer la hora Te estoy dando un paseo en mi caballo de Totora En mi caballo de Totora Yo en una 4x4 que nunca se atora Este Kronos me da pena Se quedó sin tiempo y lo tengo contando mis granos de arena Eres una ramera Wilson no te vayas gritándole una palmera Wilson no te vayas gritándote una plamera Pasaras de la playa a vender playera A vender playera, mano, eso es preciso Pero en este cuerpo yo sí que te quedo oxiso Dice que no se va con Wilson Mano, Wilson pasa en la batalla sin pedir permiso Mira como que me lo vacilo de Fanny Es mejor que regrese a los brazos de su mami Porque estos son vacaciones en Miami Tú rapeando aquí y acapella pa' lo Grammy Yo vi la cruz y causando tu via cruzi Es la luz de Jesús contra esta pussy Ay Dios, eres un idiota Y yo si doy a mi martillo la ruleta va a UCI Estamos jugando ruleta rusa No entiendes las barras o tu mente no se cruza Ay Dios, este rapero que despojo Apostar al verde es como que me gane un rojo Y el rojo te gana si es que se usa Loco porque yo siempre he encontrado la musa Dicen que tú estás jugando a la ruleta rusa Aquí se juega llena si no, no se usa Hijo de puta, esto es para mis compañeros Ya pongo al 23 y la fin le apuesto al 0 Puede que en una jugada yo pierda mi dinero Pero regreso y lo recupero Vamos, vamos Ludo para tapar Ludo para tapar Vamos, me encanta Cerró tremendo, cerró increíble Vamos a darles apoyo, sí Uy Minutos libres Terminó J, inicia el juego Ay, ay, ay Báilalo, báilalo El que no salta El que no salta DJ de Maldado en el fucking beat Ok, ok Quiero baton con mamá arriba Arriba, 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 yeah Saltando, saltando Yeah Y se los vamos en 3, 2, 1 Ellos saltando Con plató de Estos rapistas son los mejores Estos dicen que son los mejores Pero vengo para hacerle los honores Yo le tiro un paquete de flores Él dice que están los mejores Está listos pa' ligas mayores Yo solo le causo mis dolores Así me gato yo mis frejoles Así voy yo contando mis soles Lo mejor que no provoque soles Tu acta por mí lo dedico ole Le mandado está en los controles Este rap es pa' las mongoles Tómate un momento Mira tu tiempo J de Cervo te ha robado tus roles Esa puta rapero que mira la hora Piensa que gana pero no mejora Loco mejor que a mí no me joda J de la está clavando a toda Ay, Blanco de mira como llora Ay, Blanco de mira como llora Foto el tiempo Tu talento no se nota que no mejora Sigue Tremendo flow, amigo Tengo una pista de track Motherfuck J de nuevo al ataque Y la cámara que me sigue junto a las luces Mejor que conmigo yo no se cruce Hago que las palabras sí se usen Ellos me están haciendo más que cruces Se persinan Cuando caminan Suelto lo que nadie imagina Yo lo meto de nuevo pa' la cocina Me lo como como una asesina Soy la bulla que levanta a la vecina Soy el que siempre rape en la esquina Soy el que tiene más vitamina El escenario es mi oficina Térmínalo Térmínalo, cábalo Eso es lo que me dicen mex Yo lo miro y les digo next Estoy solo hablando de sex En el track estoy flex Soy un dinosaurio rex Como Alexis 13 Él no se lo merece Llamen a Chemen Se estaba ahogando mucho Se estaba ahogando mucho Aunque te estoy disparando Que a tu corazón Yo lo fui un pago de Trujillo Por pensar que J. Choja Y B. Con en flow Pero hablamos de un FMS Donde todavía no llegaba yo Donde no estaba Kian Donde no estaba Jair Donde no estaba Blas Codes Donde no estaba Diego en sí Dale Jotita Dale Jotita Dale un pasito así Que se siente que ahora sea yo El que te pegue un bailo a ti Claro que sí Hijo de perra Te cojo la boca Y te arrasco en la tierra Me presenta cota y se me cierra Me presenta más cuando la boca la cierra Nadie sabe que el profeta Gasta que de su zona lo destierra Por eso no importa el Dios que te mueve Si no a la fe a la que te aferra Manito te vas No da para más Jotita capaz Fuiste muy fugaz Te quedas atrás Y yo volando como un ave rapaz Que tu vida duele más Que estás triste y estás en crisis Levántate y métele ganas Que todos tienen una vida difícil ¡Uh, uh, 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 uh! Me cortó a ti ¡Sí! Me falta una Pero se lo sé ella ¡Ah! ¿Quiere encontrarme patrón? Porque yo sé de deshuellas Quiere quitarme una salida Porque no soy de su estrella Hoy no me lanzan botella Porque hoy lo descuartizo con ella ¡Sí! Amigo Black Code Está lo quise Para mí está Está En los minutos libres En los minutos libres superior seguro ¡Bestial! ¡Bestial! Eres un idiota Me siento como Tano Soy Barquis y Metano Y si a eso vamos al grano Estrujit, Yor, Nueva York entre mis manos ¡Última! este se deshuella Diego, yo soy el que te estrella Al tercero que me toque lo atropella Y ahora es J, estoy dándole el paso a las estrellas El paso a las estrellas Pero tú nunca formarás parte de ellas Porque contra este muro hoy te estrella Yo piso tu tierra y sí que dejo huella Me dice gay hermano Solo porque yo lo besé como arcano Porque soy buen amigo y soy buen ser humano A mí no me da vergüenza decirte que te amo No como estos chamos Que matan con los peruanos y entre venezolanos Maricón yo te gano ¿Quieres intentar de nuevo? Dale que te llamo Que yo estoy local puesto en mi actitud Alzando la mano de toda la multitud Pero Venezuela se vino a Perú Hasta me atrevo a decir que lo cala quieres tú Tú eres el local Yo no me preparo nada Mi rap sí que es real Te preparas en toda la instrumental Pero aún así no evitas que suene genial Tu público se ha vuelto loco ¿Y qué va a ser? Yo también sé perder, también sé ganar Y sé multiplicar Tú en mi lugar te ibas a suicidar No aguantarías eso en tu vida ¿Cómo está eso? Porque esa mierda no es real Tú vives en un mundo de fantasía Bestial, bestial ¿Qué ahora con él? Bestial ¿Cómo? Unos fritas hermano, mandala Este minuto Este minuto en directo Ha tenido que ser un espectáculo Este minuto en directo Ha tenido que ser una locura Se ha notado muchísimo ¿Cómo ha estado en directo? No descansito, ando ahí Me habló de Me habló de mis amigos De que perdí con Skone Yo acepté mi derrota Y como caballero le dije Felicitaciones Porque tengo respeto Porque tengo valores Por eso que mi nombre Se encuentra entre los mejores Los valores Eso es muy real Con los valores no se compra Ni el bien Ni el material El dinero compra todo Lo que puedes tocar Pero si con dinero Compran tus valores Te deberías valorar Pero ¿Quién ha gastado Mi valor con dinero? Todos queremos sobresalir O tú quieres seguir siendo pandillero ¿Acaso a ti te ha gustado Mantenerte en el agujero? Si tu mamá se pone feliz Cada vez que se le multiplican los ceros Yo siempre puedo ser pandillero Puedo cantar track, pop y reggaetón Pero nunca seré impudas De recibir dinero por traición No hagas así Que tienes fallos Eres Pedro en frente de tus fallos Porque me niegas tantas veces Que ya no cantan tus gallos Mis gallos no cantan Yo tampoco soy Pedro Soy un buen amigo Hasta cuando pierdes el Ebro Y no me hables de dinero Ni de oro Ni de lingotes Los amigos valen oro Dijo Judas Iscariote Los amigos Valen oro Lo dijo Judas Iscariote Lo mismo pensó Pilato Y se bañó Para que no se le hagan Ya pejuda Te voy a decir Judas Porque así resolverte Es muy sencillo El oro es amarillo Pero porque hay tantas platas En tu bolsillo Sabes porque hay mucha plata En mi bolsillo Porque así trabajamos Aquí en Trujillo Mira como te levantan Del banco Ya se te fue la pista Ya se te fue la pista Ya se te fue la pista Y caja bien Ser profesional Como un artista Este es un mongol Trujillo cumple el rol Yo chambeando de sol a sol De sol a sol Yo como piezas en tu cabeza Porque te estoy llenando De aerosol Puro graffiti De ese que le encanta Mira las calles de Jota Con el tag de Santas Yo leo más veces De lo que el ciclopedia Ganando él No sabía Lo que el gico perdía Mucho menos Lo que el ciclopedia Dijo que era piezas Frente a enciclopedia Yo hablaba de otras piezas Solo que las batallas Las tienes en tu cabeza Hablaba de piezas De mi city Tú dale una lata Y él te hace un graffiti Tú dale una lata Y un graffiti Y mi hija Por eso me dicen Que soy hippie A mí me dicen Que soy hippie Soy rasta Y no es creepy Es conjuntivitis A ti te dicen hippie Porque se te chorrea La coca Y hasta el creepy Hijo de puta Puto fumón Te hago daño A ti Y a tu pulmón Sí Pero que este rap Eres un loco Yo puedo fumar mucho Fumando los derrotos Me enciendo uno Pero igual lo dejas loco Yo soy el que fuma Y la nota le da el otro Le da la nota Mira como rapea Jota Con la mente loca Cerrando tu boca Tú piensas que me tocas Pero es que te equivocas Mazzacota Este raperito es mi mascota Este raperito es mi mascota Se me rompió la carrera ¿Por qué no me compras otra? ¡Oh shit! Este es un idiota El típico que come el planeta Y se lo deja en la boca ¡Yes! Yo no te voy a comprar otra Porque esta mierda de rapear A mí se me nota Porque yo sí que domino El instrumental Para que una correa Si vienes con mi señal Última Si vienes con su señal No la saca Va a ganar localía Nos ofreció casaca La Jota donde está Su abecedario Pasa de la I a la K ¡Guau! ¡Qué tensa, amigos! ¡Qué tensa! No le gritan nada a Platco Sí le gritan, sí le gritan Yo veo Le han apoyado Y además al local Se la apoyemos La Jornada 1 Señores del jurado Familia A la cuenta de 5 No ¿Qué ha pasado? ¡El audio! ¡El audio! ¡El audio FMS, por favor! ¿Quién ha ganado? ¡El audio FMS! ¡Réplica! ¡Réplica! Se le fue el audio, amigo ¡Se le fue el audio! ¡No! ¡Réplica, amigo! ¡Así que Vámonos a un 4x4 Super sangriento ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nos ponemos de pie, gente! ¡Arriba! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ok! ¡Queda todos con la mano! ¡Suena el A! ¡Yeah! ¡Vámonos a la cuenta de 3! ¡3, 2, 1! ¡Go! ¡Soy yo, en sí, eso yo! ¡Y la gente se pone histérica! ¡Floun Punch! ¡Kilométrica! ¡Estilo y métrica! ¡Yeah! ¡Los rapedes de forma patética! ¡Y yo no apoye sus gritos ¡Para justificar su réplica! ¡Ah, shit! ¡A mí no me importan esos gritos! ¡Yes! ¡Yo tengo mis huevos! ¡Más no necesito! ¡Y yeah! ¡Qué te la das, muchachito! ¿Querés el favorito? ¡No cuándo yo compito! ¡Uh! ¡Es un gallito, no molesto! ¡Bienvenido, señor Brote! ¡Parte pierna, parte encuentro! ¡Yes! ¡Este es un fallo! ¡No me alcanza el level ni con patita de gallo! ¡Ro! ¡Parte pierna, parte el cuerpo! ¡No, manito, parte arte, parte talento! ¡Y yeah! ¡Sólo date un momento! ¡Para adelante, tómate un momento! ¡Vamooo! ¡Para adelante, tómate un momento! ¡Para atrás ya no tienen un asiento! ¡Y yeah! ¡Parte flow, parte argumento! ¡Búscame otra parte que también te da talento! ¡Y yeah! ¡No me la das ni un talante, ni un parlante! Marito, regresa al carpet. ¿Cómo que yo no tengo aquí un asiento? Creo que yo ya gané el enfrentamiento. Buscar face, de buscarme, quiere buscar gay, darle ese Scarface. ¡Yes! ¡Dale un broco, Trey! ¡Este racuzano quiere darle play sin su mando en la mano! Mano, yo sí le doy play, mírame a los ojos que yo domino este game. ¡Y yeah! A mí no me hables de Scarface, pasar esas toneladas para mí solo es break. ¡Yes! ¡No tienen opciones! 2013, mejoran sus composiciones. ¡15 y 16 tienen otras inversiones! Ahora 2022, llegué al PES para cambiar sus reacciones. ¡Sí! 2021, 2022, que en mi mente, el que cree en el futuro se lo trae al presente. ¡Sí! ¡Este es muy lindo, muy bonito, Jota y tu Jordan 25! Soy el rapper del futuro y del presente, que ahora te dice que es mejor que te sientes. ¡Y yeah! Que te encuentres con tu otra persona. ¡Nadie me gana y mucho menos en mi zona! ¡Y yeah! ¡Y yeah! ¡Al pincho, Blanco y a tu casa! ¡Waah! No sé qué va a pasar aquí, ¿eh? ¡Woooh! 5 a 0, hermano. 5 a 0 hasta ahí. A ver, a ver. ¡No sé qué va a pasar aquí! ¡No sé qué va a pasar aquí! Para Jota, para Blanco, para Blanco y para Jota. ¡Fuerte Trujillo, que se sienta! ¡Adiós! ¡Esa palma, gente! ¡Ustedes que nos están viendo en este momento! ¡No sé qué va a pasar aquí! ¡FMS Trujillo! ¡Comentando sobre esta réplica! ¡Para ustedes, quién ganó! ¡Qué pasó en esta batalla! ¡Los bits de demandado! ¡Este bit está muy bueno! A mí me voy a hacer Black o Réplica. ¡Ey yeah! ¡Y yeah! ¡Y yeah! ¡Y yeah! Es que me ha gustado mucho. Es que podría ser más Réplica que Jota esta batalla. O sea, que Black esta batalla. ¡Señores del jurado! ¡Ah, ok! Mirad al público, por favor. ¡Miren al público, muchachos! Se viene la decisión del jurado. ¡Les recuerdo, chicos! No hay más Réplica, ya lo sé. Una de las novedades es que no hay réplica, por la mínima. Solo una réplica por batalla. Se vino Se vino el riesgo, veamos que pasa Vamos Por favor audio, no ripés Pero que es lo que dice la gente A ver, quien tiene su favorito ahí No te mueras audio, no te mueras Listo Dios mío, que ha sido Contra reñido esto Vamos a ver que dicen los jurados Demasiado reñido Ahora sí, vengan para acá Vengan para acá los dos Vamos, 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 que sale Contamos desde Cinco Dos, diez Dos, uno ¡Jota! ¡Jota! ¡Más palmas para mi hermano Blanco! ¡Mucho respeto para él! ¡Fuerte la huya, ven para acá! ¡Fuerte la huya para Blanco! Muy arriesgado dar un Jota directo O sea, este Jota lo veo un poco loco Para mí era más Blanco que Jota ¡Fuerte la huya para ser centena! ¡Fuerte la huya para Majesty! ¡Fuerte la huya para él! ¡Fuerte la huya para planeta! ¡Mucho respeto para mí!